La gente pide hip-hop y se lo voy a dar Porque eso de la calle pa la calle es que va No necesito de apantallar, pero una sola buena rima A rapear, traficar, mi melodía, día tras día Sin esperar nada de nadie, solo de mí y de mi madre Y el de arriba, el de los altares Fas y respeto para los que son reales Rap, tigirin, play, paquero, don't stop Que todo despierta, cultura hip hop Revolucionando, despertando las mentes que están dormidas Tigirin, rap, tigirin, play, paquero, don't stop Que todo despierta, cultura hip hop Revolucionando, despertando las mentes que están dormidas La envidia mata y envenena, así que no me fíen esos pecas Me preocupo de mi vida y de mi ganga No mezclen las palabras y son mal difundadas Mal hablados, pero no mal educados Con permiso, que llegaron los del sur Llegaron con actitud y elegancia Para dejar las cosas claras Que no comemos de ninguna, que no comemos de ninguna Rap, tigirin, play, paquero, don't stop Que todo despierta, cultura hip hop Revolucionando, despertando las mentes que están dormidas Tigirin, rap, tigirin, play, paquero, don't stop Que todo despierta, cultura hip hop Revolucionando, despertando las mentes que están dormidas Haciendo que el alma se sienta en cada rima Lírica fina, que distribuida Como el químico, que su aspiras Siente la esencia, la dopamina Cada vez que escucha tú esta rima Despertando las mentes que están dormidas Tigirin, rap, tigirin, play, paquero, don't stop Que todo despierta, cultura hip hop Revolucionando, despertando las mentes que están dormidas Rap, tigirin, play, paquero, don't stop